En la UNED en realidad el trabajo que hace UNIDIS y que se viene haciendo desde hace bastantes años tiene mucho más que ver lógicamente con la inclusión de carácter educativo. La mayor parte de los esfuerzos están dirigidos a que las personas con discapacidad puedan estudiar en igualdad de condiciones que los demás. Pero ya desde hace algún tiempo estamos intentando promover también que tanto los estudiantes como sobre todo los egresados de la UNED puedan con discapacidad puedan incorporarse al mundo del trabajo. Para ello estamos trabajando sobre todo con el COIE para que a través de las bolsas de empleo que ya existían en general de estudiantes haya un apartado muy específico con algunas características especiales para las personas con discapacidad. Y en ese sentido colaboramos en UNIDIS también con otras entidades que dentro de los centros asociados también trabajan por la inserción laboral de las personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!